Y en más información y en otros temas, padres de familia y alumnos de la primaria Cristóbal Colón de la Ciudad de México bloquearon la circulación de la avenida de Circunvalación en protesta por el cierre de esta escuela, pero no porque hayamos pasado a semáforo amarillo, sino porque el inmueble era rentado por la Secretaría de Educación Pública y el dueño pues ya ganó un fallo y tiene que ser desalojado. La solución que dan los padres de los 120 alumnos afectados es que sus hijos sean reubicados en otras escuelas. Hace ocho días, precisamente el 14 de junio, nos convocaron las autoridades de la dirección operativa 1 en una junta virtual para avisarnos que teníamos hasta el 2 de agosto para poder desalojar el inmueble, un inmueble que hemos ocupado por más de 50 años y del que no teníamos conocimiento de lo que estaba pasando. Pues resulta que como la escuela es rentada, la CEP renta un particular, que este particular había ganado un fallo y por lo tanto teníamos hasta esa fecha para poder desalojar.